zona donde está prohibido perder la pelota porque quien pierde la pelota en la mitad de la cancha está condenado a un contraataque fantástico nunca le da la espalda al balón este equipo necesitaba alguien que bloquee tanto pase por el medio para no obligarlo a Díaz a hacer recorridos de 60 metros por el cual es un jugador inteligente que espera el momento para poner una pelota de gol y si no la pone mala suerte, se le entrega la pelota Díaz para que Díaz sea la conexión en el último tramo de cancha o la escuela llega a Barcelona para que el medio campo tenga más juego y más pase interior claro, si no pregunten al técnico puede entrevistarlo me puede descalificar diciendo no, no es verdad no puede no puede quejarse, busque él viene para el técnico o puede decir este hombre está hablando idioteces yo, no, este hombre soy yo y si este hombre es un idiota no lo sabe, ya lo voy a poner detrás del 9 pueden llegar y preguntarle a ver de qué va a jugar si lo desafío quiero porque eso es confianza 100% no es un jugador que ataca al último central no, porque para atacar al último central tienes al 9 o tienes al 10 pero es un jugador que tiene una gran virtud es fraco pero alto y fibroso hace palanca con el cuerpo del rival cuando va a una pelota dividida aérea utiliza los brazos para girar a veces es mejor dejarle un mero no ir a buscarlo porque si te pegas como estampilla contra Orecuela vas a ver antes del partido se acomoda a la pelota sin anunciar lo que va a hacer y eso le hace ganar que marca con presión porque hay una marca zona que si cayó por mi lado lo tomo si no, no lo tomo pero este hombre marca por presión y eso es fundamental marcar por presión asiste, tiene una asistencia larga para el 9 para que el 9 de media vuelta y de fina potencia el posicionamiento calza justo porque él ocupa jugar con dos laterales que dan amplitud y cuando los laterales te dan amplitud va a aparecer más pasos interior y la amplitud a que se lleven dos y dos por costado dos jugadores por costado dos rivales, dos Pineda, dos Velasco y habrá más amplitud por el medio además tiene una gran disciplina táctica existe técnica aplicada a favor del equipo Barcelona necesitaba este tornillo en el medio campo para que pueda definir aún más el ordenamiento y que pueda corregir en momentos donde el partido a veces no sale lo que está hablado ni entrenado a veces no salen los movimientos de intercambio posicional a veces no se puede reemplazar el concepto colectivo solo por la capacidad de los jugadores sino hay que mover al 5 y a ver cómo se mueve el 8 los centrales acuerdan cómo se mueve el 5 y los laterales acuerdan cómo se mueven los extremos y el 9 porque el lateral si va por fuera el extremo va de interior y el 9 tiene que reemplazar su posición en el área no tiene que ir tan en punta o en el centro central o sí a veces sí a veces no todo entrenador carga una zona para atraer al equipo adversario que tiene que bascular muchos jugadores en esa área donde se encuentra la pelota y de repente un cambio de orientación el cambio de orientación en el fútbol es tiempo cambio de orientación es cambiar de frente se busca al extremo habilidoso que está en el lado opuesto para desequilibrar al lateral rival y generar una situación de gol y si tú haces eso con los laterales maravilloso y Barcelona lo hace con los dos laterales pero falta faltaba un tornillo en la mitad de la cancha para mí el 8 es una especie de tornillo de submarino para mí el 8 en el fútbol es alguien que es tan importante en el entrenamiento colectivo para que el resto de jugadores adelante reciban con ventaja y para que el 5 tenga ayuda en la transición de pelota porque la transición es el contraataque adversario si el 5 no tiene el repado el 8 porque el primero que tiene el contraataque oponente es el 8 papá no es el 10 por más presión alta que quieras decir no es el 10 porque aquellos equipos que recuperan la pelota en campo rival tratando de taparle la salida no tiene especialista porque el 10 no es un especialista en marcaje ni el 9 es un especialista en marcaje pueden hacer sombra pero no son especialistas el 8 si es un especialista el único el primero en defender a su cuadro el contraataque adversario que se llama la transición es el 8 me alegra mucho que llegue a un cuadro que no juega de manera horizontal sino vertical respetando ciertas posiciones por supuesto y si el rival le deja jugar en vertical cuando ataca la última línea está muy cerca de la mitad de la cancha cuando Barcelona ataca la línea está muy cerca de la mitad de la cancha hay que hacer recuperación tras pérdida eso genera presión sobre el rival y el equipo tiene los mecanismos para ocupar los espacios y recuperar la pelota para no sufrir la mentira del oponente de contraataque como Orejuela como Orejuela señores no esperen que Orejuela yo no voy a esperar de Orejuela que meta 135 pelotas Díaz en su mejor momento mete 65 entonces no le obligues que juega a Xavi Hernández no él juega de otra cosa en fútbol él juega de otra cosa y el comienzo de este campeonato te lo venimos pintando acá Barcelona le falta un 8 le falta un 8 le falta un 8 le falta un 8 un ratito no me venga un plantel tan un plantel tan extenso lo dijo el abogado a veces hay técnico a veces hay técnico que viene aquí sin dejar nada donde Busto se va hoy día de Barcelona no deja absolutamente nada en la institución no deja absolutamente nada un 8 prefirió que le traigan de afuera un 8 que conseguir un 8 en la plantilla tan extensa que tiene Barcelona donde se va Busto hoy día deja los 6 meses primero perdido porque Barcelona está eliminado de Copa Libertadores y está como en cuarto lugar quedó en la posición de la tabla del campeonato nacional no deja nada Busto en un pastel tan extenso hace dar plata a la dirigencia teniendo dos jugadores económicamente muy caros para el club después de tremenda pandemia que sufren para eso interrumpiste el abogado digo yo para eso cuatro meses no puede contarlo no puede dar una conclusión marzo abril mayo julio lo deja eliminado de Copa Libertadores lo deja eliminado de Copa Libertadores cuánto dinero ha perdido Barcelona por no clasificarse al otro de la Copa Libertadores y ahora dos jugadores económicamente fuertes para eso interrumpiste la abogado para decir como está Barcelona y traen dos para eso la abogado está analizando tácticamente que sigan hablando pues si interrumpe ya no sigan hablando yo me acordé de su palabra no se acuerdan mis palabras porque usted siempre le pega a Busto siempre le pega a Busto Busto que no me parece todos los equipos están parados que le echa la culpa 5.000 campeones que viene los primeros y medio perdió la Copa Libertadores está cuarto lugar en el campeonato ecuatoriano yo quisiera que este plantel le den a un técnico ecuatoriano a un técnico ecuatoriano pero tan cerca siempre lo muy bien saludamos a Mati me avisa saludemos a Mati un gran amigo escucha de este bonito programa por supuesto que tenga un día admirable salud que es lo más preciado en estos momentos oscuros que grande mi abogado como siempre esto saludo vale a Busto a ver escuchemos al profesor Herrera también es otro odiador de los entrenadores yo estoy en contra de lo que el Nespín está diciendo porque pienso que Busto tiene poco tiempo en Barcelona cuatro meses que no ha habido pudo entonces no se puede cuestionar un profe a Busto para Barcelona pero si algún padre ha sacado de una tensa ¿cuánto tiempo ha dirigido Busto a Barcelona? ya tiene ya tiene seis meses no puede contar los cuatro que no se han jugado no se puede contar no se puede contar yo creo que esa es la conclusión luego de que ya haya terminado a mí la dirigencia me está decepcionando le digo ¿cuál dirigencia? ahora la dirigencia esta dirigencia actual de Barcelona a mí me está decepcionando yo pensaba dijeron que iban a ver las reservas que iban a ver la división menor lo tienen a Zúñiga perdido lo han perdido Ángelo Quiñones Leonardo Campas y número de jugadores que han perdido y traen al Tim Angulo lo traen a Orejuela o en primer lugar ¿no les parece Orejuela? en primer lugar Ángelo está hasta diciembre este año este año hay que salvar económicamente al fútbol ecuatoriano es que yo estoy en contra de todo el mundo a mí me da la impresión a veces soy el bicho raro acá del fútbol comenzando con la ecuatoriana de fútbol la ecuatoriana de fútbol tiene que tener un técnico figura técnico figura para apabullar todo este escándalo de Cruyff y todos estos muchachos que han venido acá y se llevan la plata de alivio hay que tener una enorme figura enorme figura y de dónde del mismo sitio por el caso de cambiar la idea europea que quiere comenzar a irse la gente la idea europea que debe de entrenar a nuestros jugadores que tienen una capacidad fantástica una capacidad fantástica porque el fútbol ecuatoriano tiene en capital humano aunque muchos no lo crean por eso es que usted lo vea pérdida en tu peñán a Felipe Caicedo jugadores que son rotundos porque tienen entrenadores que los interpretan nosotros tenemos 11 de esos jugadores acá los hay lo que es mal del fútbol ecuatoriano es que no quien forma por acá los muchachos salen 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 salen